A continuación, les presentamos algunos datos que pueden resultar de interés. 9% de la población es de la tercera edad. 160.000 personas sufren de algún tipo de discapacidad visual. En Lima y Callao, existen 17.288 personas ciegas. Fuente con ADIS, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Nosotros como grupo buscamos la forma de ayudar a estas personas. Y se nos ocurrió una idea. La de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles del sistema operativo Android. ¿En qué consiste? Es una aplicación que ayuda a la movilización de estas personas. ¿Qué buscamos? Buscamos mover a estas personas independientes para transportarse de un lugar a otro. ¿Cómo funciona? La aplicación tiene reconocimiento de voz, por lo cual la persona le indicará el punto de destino hacia donde desea llevar y la aplicación le dará la mejor ruta para esto. ¿Qué otras funciones ofrece la aplicación? La de guardar direcciones predeterminadas, en la cual el usuario puede almacenar sus direcciones más frecuentes. Y la de soporte, en la cual podrá recibir apoyo de la central progifónica en caso de sentirse desorientado. La de guardar direcciones predeterminadas, en la cual el usuario puede almacenar sus direcciones más frecuentes.